Hola amigos del canal Random, como los norteamericanos se hincharon a hacer parodias inaguantables, aquí en España no quisimos ser menos, porque ya sabéis que en España copiamos lo que hacen otros países con 10 años de diferencia. Resulta que alguien pensó que sería buena idea hacer una movie a la española, y por supuesto se equivocó. Así que hoy hablaremos de... ¡Spanish Movie! Una misteriosa mujer se dirige a una lúgubre casa, una vez dentro comienzan a pasar cosas extrañas. Resulta que se llama Ramira y es la niñera, la cual estrena los chistes de peos. Porque claro, la película no puede ser una auténtica movie si no hay alguien que se tire un cuesco. En fin, que conoce a uno de los niños, Simeón. ¿Y esto qué mala cara tienes, no? ¿Te habrá comido un yogur caducao o algo? De repente desaparece el chaval, que se ha escondido porque es fotosensible. Soy fotosensible, y no me puede dar la luz de sol. ¿Foto qué? Pero como Ramira cree que esto es un cuento, lo saca a la calle, pero sale mal, y el niño... ¡Explota! Ramira esconde los pedazos del niño como puede. Luego, Laura, la madre, le explica las normas básicas de la casa. En esta casa nos calentamos a la antigua. ¿Y cómo es la manera antigua? Y además, parece que está un poco falta de... calor humano, ¿eh? Laura presenta a Ramira y a su hermano, Pedro San Antonio. El pobre hombre se enamora de la niñera y se pone a pintarle un retrato. La segunda niña se llama Ofendia, que cree que su tío es un vago y quiere comprobar si es verdad que no siente nada de cuello para abajo. La niña se va corriendo detrás de un hada. ¿Quieres ayudarme? No. Pedro se ha inflado a pastillacas y, claro, se queda hueso, así que Ramira hace lo posible por reanimarle. De repente, aparece un fauno en el cuarto de Ofendia. Una cabra que habla. ¿La puedo quedar? Bueno, pero que no se cague en el parquete, que es carísimo. Y encima la niña suelta un spoiler. Nada de esto es real. Estamos todos muertos. El marido de la niñera es un tío vago que pasa de buscar trabajo. Y esta le pide a Antonio que le mande a su amigo José, al cual van a intentar hacerle pasar por Simeón. Pero claro, la madre del niño quiere ir a darle las buenas noches. Y empieza a contarle al supuesto hijo cómo lo concibieron. Y me puso contra la pared. ¡Zoco! 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 ¡Y la peli no se lo ubicaron! Llega un nuevo día y Ramira le prepara el desayuno a Pedro San Antón. Ofendia juega con el fauno, al que tiene domado, y la niñera sigue haciendo pasar a José por Simeón. Más tarde, no sabemos por qué, se lleva a Ofendia a su casa y mientras esperan a que llegue Antonio, ven la tele. Esto se está bebiendo, ¿no? Y bueno, la relación no va muy bien, ¿qué digamos? ¡La comida! ¡Ya mismo que hay hambre, ya! Llega a la mansión una señora llamada Maligna, que no es de Hacienda. Según dice, es del Departamento de Enfermedades Raras. Pero resulta que no está muy bien de la cabeza y Laura la echa. Vayas inmediatamente de esta casa o llamo a la policía. A la mañana siguiente, Ramira le cuenta a Pedro que ha matado a su marido. No sé, por lo menos tendré una oportunidad ahora, ¿no? ¿Cómo estar libre? Resulta que hoy es el cumpleaños del niño y le han preparado una fiesta. Mira qué traje le he comprado para protegerse de los rayos uva. De repente, alguien se hace pasar por Simeón. Y bueno, se lleva un porrazo y la madre se cae en la bañera. ¡Ojo al doble de la madre, eh! Impresionante. Y ahora un golpe más, y otro, y otro... Y bueno, así nos podríamos pasar media película. Para rematar, llega un grupo de reporteros que le dan otro golpe más. Esto se repite tanto como el baile de los 10 minutos. No sabemos cómo, Laura se ha enterado de que el niño está muerto y tiene una sospecha, maligna, la de los ojos a los Milhouse. Pero da igual, si hasta confunde la foto de su hijo. Ya por la noche, Pedro le cuenta su historia a Ramira. Déjame que te lo cuente con flashback, que luce más. Te he dicho ya que tenía un pelazo maravilloso. Es que conviene recordarlo. Parece ser que este de Stripaterrones era un loco asesino y la gente ya se había dado cuenta de ello. Pero un día le atropelló Carlos Sainz. Y desde entonces, pues, estoy aquí, postrado en esta cama. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Laura se despierta tras una pesadilla, y tras levantarse empiezan a pasar cosas rarunas. En fin, que se interna en la niebla buscando a su hijo, ya que piensa que sigue vivo, pero se topa con una banda de gambiteros. Además, se reencuentra con su marido Diego, que ha vuelto de una guerra, no se sabe cuál. Dame calor, Diego. Ahora vamos a hacer el amor durante horas. Así que se la lleva al cuarto para... despeinar la cotorra, ¿eh? Después de... desempolvar la porra, Diego le cuenta lo ocurrido en la guerra. Y ya de regalo, un videoclip cutre. Total, que Diego se va de la casa, y en vez de una carta, deja un libro de despedida. Vamos, como estos youtubers que cada año publican un vídeo de 40 minutos diciendo que se van. Pedro está enamorado, y quiere casarse con Ramira. Pues cásate conmigo, o mátame. Pero la chica se da cuenta de que el tío peinado como Krusty puede moverse. El problema es que Pedro no quiere irse hasta encontrar al niño, así que Ramira le dice que conoce a una médium que puede localizarle. Y bueno, viaja con toda la familia del chaval. Una vez en el pueblo, con referencia incluida, pues gracias al poder de la casualidad, se encuentran a Maligna y también a Carlos Sain. Haciendo de trilero está Alex de la Iglesia, que pide un médico. Y por fin, tras 50 minutos de película, sale el gran Leslie Nielsen. Para el que no lo sepa, toda la campaña de promoción de esta película se hizo basándose en Leslie Nielsen, el cual sale apenas dos minutos. Y bueno, intenta salvar a la vieja, pero... sale mal. Creo que ha muerto. En la comisaría, el policía chiquilicuatre les dice que Maligna era en realidad ESPINETE, y tras el rechazo de los niños, decidió secuestrarlos buscando venganza. Como a la policía no le importa Simeón, deciden ir a ver a la madre que sabe dónde está la médium. ¡Y venga, otro peo! ¡Viva el humor inteligente! Y tras darles el teléfono del evidente, se va. En fin, que la médium se llama Gerarda. En serio, se llama así, no es un nombre fake como los que pongo en pelis horribles. Tras entrar en trance, parece que se ha encontrado el espíritu de Antonio. Total, que como esto no funciona, pues se van de allí. Laura se encuentra un cobete frente a su puerta, y sigue una serie de pistas random. Mientras, el haga busca al fauno, que había perdido la memoria, y este le dice a Pedro que le va a devolver al mundo real, ya que todo esto es fruto de su imaginación. Resulta que cuando lo atropellaron le criogenizaron, y que en realidad está en el año 3000, pero necesita despertar, con lo cual Ramira desaparecería porque está en su imaginación. Así que tendrá que elegir entre despertar con Pelazo o quedarse con Ramira. Me aburro, no lo entiendo. Ahí sí. Mientras, Laura consigue encontrar al Simeón fantasma, que le muestra dónde está escondido su cuerpo. Aunque en realidad, el supuesto fantasma era ofendia. Y bueno, encuentra a Simeón, o lo que queda de él. Pedro no quiere tirarse del edificio para despertar, pero el fauno le insiste porque si no, no le pagan. Así que Ramira toca una melodía en el teclado, y consigue poseer al fauno como si fuera una cabra amaestrada. Luego lanza la cosa a esta fuera del edificio. Pero cuando la pareja va a reunirse, Ramira resbala y Pedro sale volando por los aires. Al estar todo en su cabeza, se da cuenta de que puede controlar lo que ocurre. Así que consigue flotar, reunirse con Ramira, besar a la chica, e irse volando, pues porque sí, porque es gratis. Laura se ha tomado unas pastillacas, pero no se ha dado cuenta de que eran laxantes. Pedro le dice que se concentre, y así traerá a Simeón de vuelta. Y ya de paso desaparece su enfermedad. Y bueno, que se van los tres volando, o mejor dicho, dos y un tercio, con lo que ahora toca seguir parodiando a Rick, y también una ración de tomas falsas. Pero llega lo mejor de todo, el encuentro de Chiquito de la Calzada y Leslie Nielsen, que antes de que estrenaran la peli, todos habíamos visto 8400 veces en diferentes anuncios. Que por cierto, si no conoces al gran Chiquito de la Calzada, no te pierdas el vídeo, de aquí llega Condemor, el pecador de la pradera. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.